Perú ya suma seis meses de pandemia y 70.000 muertos, un número que ya supera las víctimas que durante 20 años dejó la sanguinaria violencia del conflicto armado interno causado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Agosto es el cuarto mes consecutivo que cerró con más de 25.000 muertos a nivel nacional, más del doble que lo habitual antes de la pandemia, según figura en el Sistema Nacional de Defunciones, registro que se ha vuelto el mayor barómetro de esta tragedia nacional. Con este ritmo mensual de fallecimientos y sin ser un evento bélico, los seis meses de emergencia han superado el saldo mortal de cualquier guerra o conflicto bélico en 199 años de independencia de Perú, incluida la cruenta guerra del Pacífico contra Chile, que tanto marcó la historia republicana con unas 18.000 muertes. Víctimas de la crisis sanitaria del COVID-19 y del conflicto armado interno de Perú coinciden ahora en los colapsados cementerios como el de Mártires, 19 de julio, ubicado en el distrito de Comas, en el cono norte de Lima. La abrumadora cantidad de fallecidos hace que las escenas de dolor para dar el último adiós se hayan multiplicado sin que se vislumbre aún la luz al final de un túnel. Los contagiados siguen creciendo y ya son más de 647.000 confirmados, lo que hace de Perú el quinto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos confirmados.